Isabel y David vivían en un elegante apartamento en una importante ciudad. Ambos estaban casados. Ella estaba obsesionada por el dinero y por las cosas que le podía ofrecer David, mientras él era un hombre amable y generoso. Amaba a su esposa y trataba de complacerla en todo. Trabajaba muy duro para darle una buena vida, pero ella solo tenía ojos para su cuenta bancaria. Cada día que pasaba, su materialismo se volvió más evidente. David comenzó a darse cuenta de que su esposa solo estaba interesada en su dinero. Así que ideó un plan para descubrir si sus sospechas eran ciertas y si su esposa realmente no lo amaba. Él ocupaba un cargo muy importante en una compañía. Con ayuda de su jefe se tomó unos días de descanso para ejecutar su plan. Fue a su casa y fingiendo tristeza, le anunció a su esposa que había sido despedido. Le anunció que debían vender el apartamento y mudarse a una casa más modesta a las afueras de la ciudad. Isabela estaba furiosa y sorprendida. Pasaron algunos días y ella lo trataba con desprecio. Ignoraba los gestos cariñosos de David y éste no tuvo más opción que aceptar que su matrimonio era una farsa. Aunque estuviera muy enamorado de Isabela, debía reconocer que no podía seguir junto a alguien así. David empacó sus cosas y se marchó. Pero antes de hacerlo, dejó un cajero automático en el apartamento, con una nota que decía, Sin la fortuna de su esposo, Isabela se vio obligada a cambiar su vida. Los primeros meses se sintió traicionada, pero el tiempo le hizo reflexionar y darse cuenta de lo injusta que había sido con él. El dinero no puede comprar la felicidad ni relaciones significativas. Debemos valorar a las personas por lo que son, y no por su cuenta bancaria. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.